La compañía Swiss Chili Circus Company es una compañía franco-española Teresa vive en España y yo en Francia, en Toulouse Es una compañía que mezcla el circo contemporáneo, la danza, el teatro, los gestos y también muchas cosas poéticas y bizarres El punto de partida de la compañía es de desarrollar un lenguaje propio a nosotros y que es un tema que se habla entre cómo mezclar las cosas astrales y las cosas concretas El punto de partida para nosotros es de ser honestos con nosotros mismos y hablar de las cosas vitales para todos los seres humanos Es decir, todo lo que pasa con el planeta, lo que pasa con las relaciones humanas, lo que pasa con las cosas que no son totalmente visibles Normalmente todo el mundo la caja en la maison, pero no es contra y luego los metemos en la escena, en el plato y nos decimos que son bizarres, poéticos, dulces y también la hambre, y finalmente son un mélange de plan de circunstancias Como compañía, somos una nueva compañía y trabajando juntas por primera vez Creo que hay una especie de tiempo necesario para acoplar nuestros dos universos, nuestros dos lenguajes y eso nos ha costado unos cuantos años de creación Esta pieza creo que la estrenamos en el 2021 y empezamos a crearla en 2019 Es un largo proceso de creación en el que primero tenemos que aclarar cuál es nuestro lenguaje propio como artistas, cómo pueden confluir estos lenguajes en una pieza y hacia dónde queremos que vaya esta información Ok, ¿cómo lo hemos llegado? Bueno, es fácil, todos los trucos que se conectan a nuestro cuerpo, es a base de repetición Repetimos a veces, todos los movimientos, todas las coreografías, todas las acrobacias, repitimos a fondo El futuro pasado es una obra que habla de opuestos, del mundo animal y terrenal y del mundo racional y aéreo Nuestros elementos se complementan perfectamente con estas dos ideas opuestas que en principio de la obra se pueden ver en oposición y poco a poco se van entrelazando hasta que concluyen en el final Básicamente transitamos la poesía, el absurdo, lo cómico, lo bello, lo abstracto Vamos un poco manejándonos en esos universos como un viaje Bueno, pues es el final... Y, bueno, pues es el final, vamos a ver... Aprende el final... Aprende el final... Aprende el final... Aprende el final... Gracias.